¡Vamos! ¡Dame palmas! ¡A cambiar las palmas! ¡Vamos! 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 ¡Primer Asalto Mejorte 3! ¡Suelte y limpia este canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Tiempo, tiempo! El segundo asalto, Azul, Gloria ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba y arriba! ¡Arriba y arriba! ¡Arriba y arriba! ¡Más arriba! ¡Arriba y arriba! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no!